Música Ciudad de México, militantes de Morena y el PT tuvieron una discusión en la plancha del Zócalo de Chilpancingo por la disputa del espacio que ocuparán durante el acto de campaña del candidato de la coalición Junto haremos historia, Andrés Manuel López Obrador La abanderada del PT a la alcaldía de Chilpancingo, María Eugenia Salgado, acompañada por un grupo de transportistas pidió a los organizadores, quienes militan en Morena que les permitieran instalar un pequeño templete para que desde ahí les enviara un saludo el tabasqueño Sin embargo, su propuesta fue rechazada, ya les dijimos que en el templete donde va a estar nuestro candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador tienen derecho a estar ahí dos dirigentes de Morena, dos del PES y dos más del PT, señaló una de las morenistas Eso fue lo que provocó la discusión En Guerrero, el PT rechazó ir en coalición con Morena y el PES en las candidaturas a las 80 alcaldías y a diputados locales para los 28 distritos electorales Los líderes estatales de Morena señalaron que el dirigente petista en Guerrero, Victoriano Bencerreal, rompió la alianza a nivel local para dividir el voto con el propósito de que muchas de las plazas sean ganadas por el PRI En esta nota, Política Morena Zócalo AMLO